y bueno suscriptores como estan verdad como estan y bueno hoy me voy asi que nada mas quiero enseñarles un poco de este recorrido de todas las cosas que ocupo y todo ahi estan y bueno ahorita vamos a subir todo esto al coche asi que ahorita nos vamos a y bueno hola niño ay ya estamos en camino y vamos a ese señor discretamente bueno que estas ahi niño es el perro mas random del mundo y aqui estan todas las cosas que me llevo a esta tablet ah un libro que tengo que leer aqui estan mis pantallas guardadas porque tu sabes como es mexico ahorita venimos a esta panaderia que le encanta a mi mama y a mi hermana si esta buena la neta pero no se ahorita que vamos a cuanto vamos a tardar estas son las son las 11 x 55 ah pero si ahorita estamos parando porque tenemos que llevar unas cosas y pues y pues tengo que hacer un monton de cosas llevan hoy subio el video temprano pero mañana no se pueda subir el video osea ya tengo video grabado osea ya tengo video grabado pero no se supa subirlo asi que porque les explico esto si ustedes lo van a ver como dentro de 3 dias 4 verdad niño bueno asi que ahorita nos vemos yo creo que vamos a hacer mas paradas osea igual tengo 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 13 15 15 15 15 16 16 17 20 21 21 22 Gracias.